Gracias, buenas noches. Efectivamente, esta oficina de atención permanente de la provincia de Santo Domingo acaba de dictar tres meses de prisión preventiva en contra de la demente. La medida fue dictada por el juez Geomar de la Cruz, acogiendo la petición del Ministerio Público que solicitó tres meses de prisión preventiva contra la joven. De inmediato, su madre responsabilizó a las autoridades de lo que le pueda pasar, ya que ella requiere medicamentos todas las noches para poder dormir. Si a mi hija le pasa algo ahí, son responsables ellos, porque mi hija se medica todas las noches para dormir, para poder guiar el cuello al otro día. Responsablemente, ellos son responsables, porque ella sufre de insomnio. Y a mí me dio preeclampsia en la barriga, ella sufre de nervios también. Sus abogados calificaron la medida como improcedente, alegando que el Ministerio Público violó los procedimientos de recopilación de evidencias contra la artista urbana. Algunos de sus ministerios públicos no se supieron manejar en esa investigación. Alegan progenetismo. Ninguno de los artículos que da el traste a lo que es el progenetismo se aplicaron en esta condición. Alegan que la señora Stacy trasladó a la víctima a una villa. Y en la misma acusación del Ministerio Público establecen que fue otra jovencita de nombre la trucha 1212 y que la señora Stacy, alias la demente, no estuvo ni siquiera en el entorno. Y que la sazón, en ese momento, estaba ella dando una entrevista a un medio llamado Capricornio. Stacy Peña, alias la demente, en ningún momento permitió ser grabada a pesar de la insistencia de la prensa. Sus abogados reiteraron de inmediato que buscarán la manera legal para que esta medida sea variada. Es toda la información por el momento. De esta manera regreso con ustedes al estudio.